Cómo mirarte sin perder el control Tú eres fuego, eres mi pasión Esa locura que recorre tu mente Quiero contigo, soy impaciente Me tienes loco bebé, quiero recorrer tu piel Quiero desvelar tus ojos en el amanecer Quiero besar tu boca, quiero volverte loca Quiero estar contigo y poderte amar Baila el reggaetón, ton, ton, quiero contigo Mueve tu cintura que me gusta así bien rico Baila el reggaetón, ton, ton, quieres conmigo Una vida llena de locura y de peligro La mami especial que me quiere, mi corazón no hiere Sabe que a mí me gusta y que conmigo se viene Escucha mi latido, late igual a tuya Mami quieres conmigo, dile que no eres suya Rúmpele el corazón, hazle sentir dolor Repítele que yo soy mejor Que yo soy mejor Rompele el corazón, hazle sentir dolor Y repítele que yo soy mejor Que yo soy mejor Me tienes loco bebé, quiero recorrer tu piel Quiero desvelar tus ojos en el amanecer Quiero besar tu boca, quiero volverte loca Quiero estar contigo y poderte amar Baila el reggaetón, ton, 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 quiero contigo Mueve tu cintura que me gusta así bien rico Baila el reggaetón, ton, 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 quieres conmigo Una vida llena de locura y de peligro Mami, sabes que yo estoy pa' ti Siempre seguiré así Da igual lo que pienses, tú me gustas a mí Rúmpele el corazón, hazle sentir dolor Y repítele que yo soy mejor Que yo soy mejor Baila el reggaetón, ton, 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 quiero contigo Mueve tu cintura que me gusta así bien rico Baila el reggaetón, ton, ton, quieres conmigo Una vida llena de locura y de peligro El y yo Tú sabes La humildad La humildad Yo